¿Cuál es la necesidad? Ahorita lo que me importa es trabajar. Luis Alonso concluyó la carrera de ciencias de la comunicación, habla tres idiomas y lo único que desea es una computadora para trabajar desde casa. La falta de este aparato tecnológico le ha impedido aceptar ofertas laborales. La que tenía se descompuso y su condición económica le impide adquirir en estos momentos una por su cuenta. Derivado de un accidente se mantiene en silla de ruedas. Para trasladarse de un lugar a otro tiene que hacerlo en transporte público y a veces no cuenta con esas monedas para cubrir el pasaje. Tengo nociones de inglés, francés e italiano. Estaba estudiando esos idiomas en la unison. ¿Tienes noción de esos idiomas? De esos idiomas, sí. Entonces, pues me quedé en stand-by en algunos idiomas porque pues ya no tengo para costearlos, como ya me gradué desde la unison. ¿Pero en la computadora? En la computadora podemos hacer, pues yo trabajo el Excel, trabajo el Windows, trabajo algunos sistemas operativos que tiene la computadora. Luis Alonso pide el apoyo de la comunidad para salir adelante. Una computadora en donación es su petición para poder trabajar desde su casa, la cual cuenta con el número 398 de la calle Leocadio Salcedo, esquina con Gustavo Muñoz en la colonia Olivares. Quien me pudiese ayudar, yo se los agradecería muchísimo. Una computadora usaba, no nueva, lo que caiga. Y que si pudiera tener megas de memoria RAM arribita de 12, porque es lo que me piden en un trabajo para poder iniciar con eso. Mínimo de 5 o 6 megas de memoria RAM para poder trabajar de lleno en casa. Reitera que con la computadora tendría la oportunidad de solicitar empleo, obtener un sueldo y mejorar sus condiciones económicas y las de su vivienda, porque rehabilitar este cuarto y contar con su propia recámara es otra historia. Con Luis Alonso se puede comunicar al teléfono celular 6621 007271. Con imágenes de Antonio Victorín, Sin Chilimón, Noticias Telemax.